Foto, agencia AP los duques de Cambridge, se convirtieron en padres por tercera vez el pasado 23 de abril, Kate Middleton dio a luz en el Hospital Street. Mary de Paddington y momentos después de Louis llegó al mundo, pudimos conocer al pequeño de los Cambridge a través de las fotografías oficiales. Y tal como lo marca la tradición real, el príncipe Louis será bautizado cuando tenga tres meses. Es decir, el próximo lunes 9 de julio, el gran día tendrá lugar en la capilla real del Palacio de Street. James, el mismo lugar donde fue bautizado su hermano, el príncipe George, el arzobispo encargado de bautizarlo será Justin Welby. Se espera que el príncipe Guillermo y la duquesa Catherine estén acompañados de la reina Isabel II de Inglaterra, el príncipe Carlos y su esposa, la duquesa de Cornualles, y los duques de sus ex, además de la familia materna del bebé, sus abuelos Carol y Michael Middleton, y sus tíos Pipa, que está embarazada de su primer hijo acompañada de su respectivo esposo. El duque y la duquesa de Cambridge, se complacen en anunciar que el bautizo del príncipe Louis tendrá lugar el lunes 9 de julio en la capilla real del Palacio de Street. James, el Londres, el príncipe Louis será bautizado por el arzobispo de Canterbury, el reverendísimo Justin Welby, publicó la página oficial del Palacio de Buckingham. El príncipe Louis usará el mismo traje de encaje y satén color crema que llevaron sus hermanos, el príncipe Jorge y la princesa Carlota, cuando ellos fueron bautizados. Esta una réplica de un traje de bautizo hecho por la hija mayor de la reina Victoria en 1841 y usado por generaciones de bebés reales, Louis Cambridge, secha bautizo 9 de julio, Kate Middleton, príncipe Guillermo, familia real. Gracias.